Hey amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torre Rosa y el día de hoy, bueno, quiero hablarles acerca de una película la cual, sinceramente, yo no tenía fuertes expectativas. Es más, si pudiese hablar con sinceridad, pensé que iba a ser un fracaso, al menos para mí. Olvidemos lo que es la taquilla, olvidemos lo que quieren los demás, al menos para mí pensé que iba a ser una película más de Disney. Siendo sinceros también, desde Coco, yo no vivo algo interesante, algo divertido, algo que me haga sentir. He pasado por películas, por ejemplo, Turning Red, hemos pasado por Luca, por Soul, Encanto, que mucha gente no sé por qué la ama, pero personalmente a mí no me gusta. Pero bueno, llegamos a Wish, una película a la cual creo que los trailers no le ayudaron para nada. Una película a la cual, es más, creo que los trailers estaban atados de manos al destino, que si mostraban de más, si mostraban lo que era lo más emocional, pues podían romper esa magia que se vivía en el cine, y ojo, amigos, como se podrán dar cuenta, no estoy hablando mal de la película, al contrario, me estoy encaminando a hablar muy bien de esta película, y es que cuando entré, yo iba, acababa de pasar algo y no me encontraba en mi mejor momento, estaba hasta un poco de malas, al principio de la película dije, sí, claro, Disney, haciendo lo mismo de Disney, nada que emocione. Pero conforme fueron pasando los minutos, dije, a ver, esta película tiene algo interesante, o sea, de repente me sentí en un musical de esos, de Broadway, y discúlpeme, no quiero ser payaso, he tenido la oportunidad de estar ya en varios, tengo la oportunidad de vivir muchos de estos eventos, y sinceramente creo que esta película tiene ese potencial para llegar a estar en Broadway, justamente porque tiene grandes momentos musicales que conectan con una historia interesante, una historia en la cual conocemos a Asha, que quiere volverse el aprendiz, como un aprendiz de mago, algo que ya hemos conocido en Disney, de hecho es como un tributo, si lo vemos finalmente a esa película de aprendiz de mago, en la que salía justamente, si no me equivoco, era Alfred Molina, y bueno, el chiste es que la película nos va llevando a eso, a ese momento, a ese momento en el cual la magia explota, lo que es Disney, y es que hay que recordar, esta película está festejando los 100 años de Disney, hace ya como más o menos de mes y medio, dos meses, Disney nos regaló este corto, en el cual juntaba prácticamente todos los personajes que hemos conocido a lo largo de los 100 años, y nos hizo sentir a todos los que somos, por ejemplo, viejos como yo, de 40 años, pues esta nostalgia, es decir, es que no solamente conozco el 99% de estos personajes, ojo, porque por ejemplo yo conocía hasta Elliot, el dragón, mucha gente a él le preguntó y no saben quién es, pero bueno, nos hace sentir esa magia de, pues es que yo crecí con esto, esto fue lo que me hizo vibrar de niño, y ahorita verlos ahí juntos es así de, wow, qué hermoso, ¿no? Si realmente una gran historia, simplemente nos mostraban este momento en el cual todos los personajes se unían para tomarse una gran foto de los 100 años, y a lo que voy es, la película de Wish tenía en sus manos, en sus hombros, mejor dicho, el tener que festejar estos 100 años de Disney, ¿no? En un momento en el cual la compañía no le está yendo muy bien, viene de números tristes, fracasos, como Strange World, en un mundo extraño, y otro tipo de películas que, bueno, sinceramente live action no le está yendo tampoco nada bien, entonces era un peso fuerte, ¿no? Con personajes que realmente nadie tal vez hubiese conectado normalmente con una protagonista que tiene un estilo muy pocajontas, actualmente como que la gente llega así con la idea de, claro, están queriendo quedar bien, una vez más, tratando de mostrar minorías, pero no, la verdad, amigos, Asha es un personaje sumamente hermoso, es un personaje que quiere, quiere por sobre todas las cosas que la gente a su alrededor sea feliz, y si se puede, todo el mundo que lo sea, ¿no? Que la gente pueda cumplir justamente sus deseos, como se llama la película Wish, conocemos a nuestro villano, ¿no? Al rey magnífico, que está casado con una reina, la cual da todo por él, y de repente, si ya somos como que muy analizados, empezamos a analizar muchísimo, no se puede inspirar, me parece de repente su vida muy al estilo de la historia de los reyes, los reyes católicos, Isabel y Fernando católicos, en el cual, pues, Isabel era esa mujer que daba todo por su esposo, ¿no? Y de repente como que Fernando era muy ambicioso, pero bueno, no puedo evitar mencionarlo, porque bueno, si somos sinceros también, si ven la ambientación de lo que es el castillo, tiene muchas cosas de castillos, pues, más que europeos, bueno, sí, europeos, pero españoles, entonces, pues no puedo evitar hacer la comparación justamente de que tiene que ver que hay ciertas cositas con reyes que existieron en la realidad, ¿no? No, hay mucha gente que puede decir, ah, estás loco, los castillos, nada que ver, pero bueno, a ver, amigos, por si no lo sabían, por ejemplo, el castillo de Cenicienta está inspirado en un castillo que existe en Alemania, el castillo de Blancanieves está inspirado en el castillo que existe en España, en Segovia, o sea, en Alcaza se llama, de hecho, y a esto porque en algún momento cuando Walt Disney quiso crear todos sus cuentos, bueno, llevar sus cuentos a las películas, pues se fue inspirando justamente en estos grandes castillos europeos, así que no es una locura que en ese momento les diga que justamente hay inspiraciones para esto, ¿no? O sea, empiezan ahí los tributos, y ahorita les digo, empiezan porque te quiero llegar a ese momento, ¿no? Conforme pasó la película, bueno, dije, ok, hay mucho musical, me está gustando, de repente empiezo a escuchar unos nombres, ¿no? Personajes que hablan en el bosque, y les digo, yo estaba de malas, pero de repente fue así, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué me estoy perdiendo? Y de repente mi mujer me dijo, oye, como que los amigos de Asha se parecen un poco a los enanos de Blancanieves, es por eso que escogí esta camiseta. Uno de los amigos de Asha es muy enojón, sumamente enojón, todo el tiempo está de malas, todo el tiempo está de desconfiar de todos, aunque es muy noble en el aspecto de decir, yo no te voy a traicionar, porque hay un momento en el cual al personaje de Asha, pues, la terminan entregando ante el rey magnífico, como se darán cuenta, perdón, estoy hablando en general, ¿no? O sea, no les vengo a describir la película paso por paso, es una reseña, no es que reseña, es una opinión, porque tampoco soy crítico de cine, o sea, simplemente estoy hablando con el corazón. En fin, oye, el terror es por eso. O sea, ahí cuando ella me dice eso, dije, a ver, a ver, a ver, sí es cierto, ¿qué está pasando aquí? Otro de los amigos es muy parecido a Tontín, y otro de los amigos es así como los demás personajes que conocemos de los siete enanos, ¿no? Ahí estaba el listo, estaba obviamente Tontín, estaba el gruñón, estaba el que controlaba a todos, que era el más viejito, de hecho, la amiga, la amiga de Asha, la que parece la mejor amiga de la cocinera, es muy parecida a ese enano, así de, ok, ok, a ver, ¿qué más está pasando? De repente dije, estoy alucinando, o en una de las bolas de los deseos vi a un personaje que está volando, ¿no? Dije, ¿hay alguien que quiere volar? Y me recuerdo mucho a Peter Pan, dije, no, igual y me aluciné. Pero conforme pasaba, de repente en este bosque, que ahora ya puedo decirles, es el bosque encantado, o sea, de repente vemos a los animales hablar, ¿no? Después de que se cumple este, bueno, llega la estrellita, es una estrellita preciosa, hermosa, que te voy a hablar de ella, que la cual se acerca a Asha y la quiere ayudar a cumplir suceso, y a la vez le pide, en cierta manera, a Asha que la ayude a, pues, a derrotar a Magnífico, ¿no? En fin, la cosa es que ahí de repente hay un oso que le dicen, gracias, oso John, algo por el estilo, y es el oso John que conocemos en la película de hace muchísimos años, de la interpretación que hicieron con animales del cuento o la historia de Robin Hood, de Big John, y así dije, ok, este oso es el oso John, y en serio, o sea, la que sí es muy descarada, así de, bueno, vámonos, mami, que le dice a un venado, ¿no? Dices, ok, los conejitos están borno de ellos, dices, ok, estoy entendiendo, o sea, lo que están haciendo en esta película, a través de una historia interesante, bonita, en la cual, el mensaje para mí es, no puedes dejar que tus sueños estén en manos de alguien más, ¿no? Si quieres que tus sueños se cumplan, tus deseos se cumplan, tú tienes que lograrlo, tú tienes que hacer lo que sea necesario para conseguir ese sueño, para que ese sueño se vuelva realidad. Porque Magnífico aplicaba mucho la de, bueno, cuando cumplan 18 años, vienen, me entregan su deseo, y yo más adelante veré si ya los cumplo. Entonces, él es así como ese rey gato, que todo el mundo piensa que es ese rey todo bondadoso, que de algún momento nos va a cumplir nuestro deseo, y tenemos al abuelo de Asha, que tiene 100 años, o sea, acaba de cumplir 100 años, y no le han cumplido su deseo, ¿no? O sea, no a todos se los cumple, y después entendemos que la razón por la cual no se los cumple es porque a algunos deseos no le conviene que se haga realidad, porque puede que se genere como una revolución, y él perder su reino. Él viene de un reino que cayó, y no quiere que vuelva a pasar eso, ¿no? Cuando Asha se enfrenta a él y se da cuenta de realmente cómo es él, pues él se ve un tanto, pues, vulnerable. Cuando aparece esta estrellita, que sí, siendo sinceros, yo también lo llegué a pensar, y muchos youtubers lo han dicho, se parece a Lumali, de Mario Bros., pero la diferencia es que Lumali, para mí, es un personaje depresivo, un personaje que está realmente viviendo una súper depresión, y en cambio aquí, esta estrellita que vemos, es así como que muy tierna, muy vamos a salir, o sea, sin hablar, es así que vamos a salir adelante, ¿no? Lo entiende uno, y a la vez es aguerrida, así de, oye, no se vale lo que estás haciendo. O sea, al principio pareciera que es comparable, pero después es, no, cada estrellita, la de Mario Bros. es una, y la que vemos aquí en Wish es otra, con diferentes personalidades, ¿no? Mucha gente, desafortunadamente, le está tirando mucho coraje a la película, y me he dado cuenta que últimamente es como que ya lo que salga nuevo es odiarlo. Sale, perdón que venga este paréntesis, sale el trailer de Madame Web, asco, a la odio, parece fanart, viene Wish, asco, la odio, ¿esto qué es? Y yo he estado en ese camino también, o sea, me he metido de repente a tirarle mucho hate a algunas, bueno, hate, pero sí mucha crítica además a algunas películas, y creo que al final de cuentas hay que buscarle lo bueno a todas las cosas. Sí, habrán productos que desafortunadamente no son rescatables, por más que uno intente hacerlo, caballero de Zodiacobo, que por más que yo lo intente, me siguen tirando al respecto. Pero bueno, en este caso creo que hay que ver un poco más la mente, darnos cuenta que Wish es una propuesta bastante interesante, la canción se te queda en la mente, ya cuando la escucha uno en el cine se dice, ok, sí, tiene poder esta canción, tiene esa magia de Disney que puede llegarse a esas canciones que las vamos a recordar por siempre, ¿no? Muy al estilo Frozen. Y perdónenme que insista, pero hay películas que han pasado desde hace un par de años, y desde que yo les menciono Coco a la fecha, que las canciones desafortunadamente yo no me acuerdo, o sea, ¿cómo van? Las Encanto no recuerdo realmente una sola, o sea, la de Bruno porque se hizo meme en TikTok, pero si de uno de repente pasan los días se le puede olvidar, ¿no? Es una canción como que muy genérica, muy, ah, ok, está ahí, tiene ciertos ritmitos. Pero de ahí no fueran para mí canciones así que digo, me hacen vibrar la piel y hasta sentir una alarmita brotar, pues tenía que ver con Coco y actualmente ahora con Wish lo sentí. Hay un momento y es que hay que realmente agudizar mucho los sentidos, abrir mucho los oídos. Hay momentos en los cuales está la melodía suave y un poquito arreglada de la canción oficial, digamos, de Disney, When You Wish Upon a Star, que la conocemos, por ejemplo, de Prinocho. Y es así de, ay, están las ahí las tonadas, es así de, qué bonito, ¿no? O sea, están jugando con nuestra nostalgia y con nuestras emociones bien, o sea, muy al estilo de Spider-Man, ¿no? Hoy vamos donde nos traen a todos nuestros personajes amados, aquí también, pero es así también de repente muy padre de Tardín y Familia, decir, es Peter Pan, es el Hada Madrina, es, como les decía, es el Oso John, o sea, guau, estoy viendo a los personajes que tanto amé cuando crecí, ¿no? Y la película deja de ser simplemente una película, hacer un evento en el cual empiezo a meter, 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 meter más, así de, es que conozco a los personajes y sé lo que está pasando, sé por dónde van, hasta el grado de decir, ya sé, Magnífico, Magnífico se va a convertir en el espejo mágico de Maléfica, por eso hasta su magia se ve bien, o sea, y es tan vanidoso, y de repente siente uno ese así de espejito, espejito, ¿quién es el más bello? Pues claro, Magnífico es así, y después lo vamos a ver así con Maléfica, y cuando vemos a Asha, que la estrellita le da una varita para ayudarla a que se enfrenta a Magnífico, es así de, ella es el Hada Madrina de Cenicienta, y se tropieza o algo, le alza un hechizo a un árbol, y vemos cómo convierte un vestido, es así de, claro, es ella, y es el inicio del Hada Madrina, ya sé poder decir, pero el Hada Madrina es una viejita, digo, americana, bueno, es blanca, bla, 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 ¿no? Pero bueno, hay que jugar con los cambios, hay cositas que podemos modificar, no importa, ¿no? Y Asha tiene esta bondad, que claro que le creo que es el Hada Madrina de Cenicienta, es más, dije, cuando estaba buscando como que las palabras para crear el hechizo, dije, es capaz de salirme con el Zara, Cadumba, Chachicomula, Bibi, 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 y me vuelvo loco, ¿no? De repente, el abuelo fue así de, ¿este quién es? ¿este quién es? Y hasta que me acordé, digo, sí, estoy tan roco, el abuelo es el gallo, el que tocaba la guitarra, él es el abuelo, así de, ok, su sueño era justamente tocar en su guitarra, muy al estilo trovador, de la Edad Media, historias, y estas historias que son la magia justamente de Disney. En fin, espero no habernos hecho bolas, hay mucha emoción en mí, de verdad, esta película supera por mucho de lo que yo esperaba, es que sinceramente, no esperaba más que llegar a decirles, amigos, Wish, porquería, una película más de Disney, que va a quedar en el audito, y venirme y plantarme ante la cámara y decir, amigos, Wish, es una película hermosa, es una película que va a quedar en el recuerdo, pues para mí es así como que en este momento, un sinfín de emociones que quiero decirles tanto, 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 de verdad, de repente volteo, ustedes no lo pueden ver, porque pues atrás de lo que están viendo aquí en esta parte del escenario, pues tengo más Funkos, tengo más figuras, y tengo muchas cosas de Disney, y estoy así viendo justamente por acá, de este lado tengo a la Madrina, tengo otros personajes por acá, por ejemplo tengo a Merlin, tengo a Wally, tengo a Buzz Lightyear, y digo, es que es eso de esta película, es recordarme lo que fue mi infancia, es recordarme lo que es Disney, y al llevar por ejemplo a Lidia en familia, que es muy importante eso, que influye mucho en mi opinión sinceramente, y voltear y ver a mi pequeña y decir, es que le estoy pasando esto, él está conociendo lo que yo, lo que me ha hecho en cierta forma parte de lo que soy, esta persona, pues sí, tal vez inmadura, de mi vida, que todavía crea en la magia, y al finalizar la película, y empezar a ver como generaban con colores dorados, los personajes más amados de Disney, y que él empezara a editar, es Winnie Pooh, es la sirenita, es este tal, bla bla bla, fue así de wow, o sea, él también ya está, se acaba de llevar la antorcha, y le está llevando consigo, y se está enamorando de esto que es, es Walt Disney, es Disney, o sea, es tan hermoso lo que vemos, sinceramente, que siempre, a veces me quedo sin palabras, cuando quiero expresarlas, cuando estoy tan emocionado como ahorita, en fin, el final de la película, es un final de amor, de repente, también quiero mencionarles, la mamá, bueno, no, la esposa de Magnífico, me recuerda a la mamá, de Mérida, de esta película, de Valiente, tiene, tiene mucho, muchas, muchas facciones similares a ella, fuerte también, y que se enfrenta, y al final de cuentas, por más que ama a Magnífico, es, te volviste malo, y te lo dije, no agarres ese libro, y terminó este, pues, cumpliéndose lo que decía, te vas a encaminar al mal, y no va a haber una marcha atrás, ¿no? O sea, en general, amigos, insisto, una película hermosa, una película que cierra con un fuerte musical, un musical con el cual todos los personajes se unen, y deciden enfrentarse a Magnífico, y recobrar sus deseos, y decir, voy a cumplir mis sueños, voy a cumplir mis deseos, voy a cumplir mis metas, y lo llevamos a la tierra, a la realidad de nosotros como personas, en fin, déjenme, por favor, en sus comentarios, qué opinaron de la película, si les gustó, no les gustó, si ahora, tal vez, que, que les cuento con esta emoción, cómo conecta, o cómo trae, de recuerdo, tantos personajes de Disney, y si tal vez, en algún poquito, su sentir de que, ah, es una película más, y al escucharme, de esta receta, es decir, sí, es cierto, yo no me he dado cuenta, tal vez, y es válido, es decir, es que eran los dos sitios, y no lo vi, y ahora que lo pueden ver, decir, esta película, de verdad, tiene algo mágico, y digan, voy a volverla a ver, por mi parte, en cuanto haya oportunidad, vamos a ir a verla de nuevo, y vamos a vibrar con las canciones, ahora sí, amigos, fuerte, fuerte abrazo a todos, feliz cumpleaños al Disney, a Walt Disney, que está cumpliendo 100 años, y un abrazo enorme también, a mi cobertana, y a mi pequeño Hulk, que incluyen tanto, para que mis emociones, cambien tanto, al hacer una reseña, sobre todo, en películas de este estilo, fuerte, fuerte abrazo, nos vemos ya, en el próximo video, adiós.